El expolítico salvadoreño, Ciro Cruz Cepeda, falleció este lunes 12 de diciembre a sus 77 años de edad. Su fallecimiento fue confirmado por el encargado de comunicaciones de la fracción del PCN en la Asamblea Legislativa, aunque se desconoce por el momento la causa de su fallecimiento. Cepeda fue el máximo dirigente del Partido de Conciliación Nacional, PCN, y su trayectoria política de más de tres décadas lo llevó a formar parte de la Corte de Cuentas, Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano, presidiendo estas dos últimas instituciones en diferentes años. Sus restos serán velados en capillas memoriales a partir de las tres de la tarde, informó para laprensagráfica.com, Clarisa Ramos.